Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tributo y Consulta, espero que se encuentren muy bien. Se acaba de levantar la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía que pretendía debatir el retiro del 100% de la AFP. Esto por una cuestión previa que impuso en este caso, que sugirió el congresista Burga y que se sometió a votación y salió a favor de esa cuestión previa para hacerle una consulta al BCR respecto a un tema específico del retiro del 100% de la AFP. Me imagino que algunos ya sabrán que hay una propuesta que es iniciativa en este caso por el presidente de esta Comisión de Economía, que es el presidente Novoa, respecto al retiro de hasta 3 UIT, es decir, del 100% de AFP para los que tengan un fondo de 12.900 para abajo y los que tengan un fondo acumulado más de 12.900 solamente podrían retirar hasta 3 UIT, que en este caso para este año es 12.900. Este tema sigue siendo para el mismo grupo de personas que se ha previsto ya en los diferentes proyectos de ley, que es para aquellos que dejaron de aportar en los 12 últimos meses. Sin embargo, el congresista Luna y varios congresistas que intervinieron en la sesión no están de acuerdo con esta propuesta ya que ellos establecen que no debe haber topes respecto a los montos a retirar porque todos los proyectos de ley hablan del 100% del retiro de esta AFP y solamente el único proyecto que es el del congresista Novoa no habla de hasta 3 UIT que son 12.900 soles. Entonces, esta cuestión previa que propuso el congresista Burga para hacer la consulta al BCR fue sometido a votación. Aquí te voy a compartir la votación de esa cuestión previa. Esperemos que el miércoles, que va a haber una sesión ordinaria, porque esta ha sido extraordinaria, se llegue a debatir el tema del retiro del AFP de una vez, porque todos están con el tema de de una vez si se va a debatir o no. Ok, aquí te comparto esto, por favor. Bueno, creo que ha pasado que nos pidió una cuestión previa también en una sesión la congresista Cecilia García y nos sometimos a votación. No, no, no lo aceptes, presidente. Presidente, en este caso es pertinente la cuestión previa porque el tema en debate es el dictamen que ya ha sido leído y el congresista Burga y Gustavo José Luna han indicado de que se pide el informe del Banco Central. Es pertinente, presidente, consultar esta cuestión previa porque está planteada sobre el tema que está en debate. Presidente. Adelante, congresista Luna. La cuestión previa del congresista Burga se basa en pedir información al Banco Central de Reserva. Yo pediría que se ponga voto una vez que se haya decidido presidente que esta comisión va a ir por el 100%. Una vez que se esté... A ver, no se ordenamos. O, pues, si no, presidente... Vamos a ir por la cuestión... Vamos a ir... Vamos a meter la votación en la cuestión previa del congresista Ricardo Burga. Secretario de la Escuela. No, no tengamos la lista de oradores. La verdad que falta de respeto es que los congresistas nos entregamos en una lista de oradores y aparezcan las miles de cuestiones previas que siempre lanza una congresista accesitaria y otro congresista del mismo partido. Esta comisión no es de un solo partido, presidente. Le pido más respeto a los que nos hemos inscrito. A ver, con el secretario de Oleg Bayares, para que nos asista con la cuestión previa por favor presentada por el congresista Ricardo Burga. Presidente, consultaremos la cuestión previa por el congresista Burga al respecto de la necesidad de contar con el informe del Banco Central para poder sustentar con cifras oficiales el dictamen que los congresistas puedan aprobar en su oportunidad. Consulto entonces, señor presidente. Congresista, nos voy a cruzar. A favor. Gracias, con el congresista Núñez Salas. Congresista Núñez Salas. Congresista Núñez Salas, a favor. Gracias, congresista Núñez Salas. Congresista Verde Jairinga. No está presente. Congresista Burga Chiquipiondo. Por favor. Gracias, congresista a favor. Congresista Oyola Rodríguez. A favor. Gracias, congresista. Congresista Meléndez Celis. Congresista Meléndez Celis no está. Congresista Combina Salvatierra. Congresista Combina Salvatierra, por favor. Congresista Céspedes Cárdenas. Congresista Céspedes Cárdenas. Congresista Céspedes Cárdenas. Es lamentable que sigamos en la didatación con este tema, señor presidente. Yo sí voto en contra. gracias congresista congresista no está en contra está bien congresista muchas gracias congresista Iván Correyes congresista Iván Correyes por favor seguimos congresista Lizana Santos a favor gracias congresista Lizana Santos a favor congresista Luna Morales presidente la cuestión previa debió hacerse después que se aprobara que en el 100% iba a ser liberación presidente en contra está bien congresista en contra tres congresista González Tuanama en contra gracias congresista González Tuanama cuatro congresista Quispea Pasa congresista Iván Quispea Pasa por favor señor secretario disculpe la disculpe la la interrupción Miguel Viván por favor gracias congresista Viván por favor gracias muchas gracias congresista Quispea Pasa esperando que el informe sea dentro del plazo más breve posible a favor siete votos a favor congresista Mamán y Barriga Mamán y Barriga en contra siete siete ¿hasta cuánto puede congresista? seis presidente congresista presidente la votación ha sido siete votos a favor de la de la cuestión previa me gustaría sumar mi votación con el comienzo de gobierno gracias congresista ¿cuál es el sentido de su voto congresista? esperando que sea la última vez en que congresistas irresponsables siguen poniendo cuestiones previas sin preparación a una sesión importante dejando a millones de peruanos en ascuas durante meses y utilizándolo políticamente mi voto es a favor pero que este tema se resuelva ya los aportantes y exaportantes de las AFPs no son títeres de algún partido político que quiera usarlos para su precandidatura presidencial a favor muchas gracias congresista presidente ocho votos a favor seis votos en contra la cuestión previa ha sido aprobada